Esta es una caja estándar de una SH Figuarts y esta es la enorme caja de la SH Figuarts Goku Ultra Instinto versión Toyotaro. Hola, bienvenidos a su canal Unboxing Un. Pero no se dejen engañar por el tamaño de la caja ya que dentro se encuentra una figura bastante normalita. Vamos a abrirla para comprobarlo. Bueno, sí, la caja sigue siendo muy grande, pero ojo aquí ya que es un paquete doble con libro y figura. Si la abrimos podemos encontrar dentro una caja más pequeña con un estilo similar y un libro. Y lo primero que me encuentro es la decepción de que la caja de la figura no trae el mismo artwork que el exterior. En su defecto trae una imagen de la figura que imita muy mal el arte de Toyotaro. En serio, esta foto no favorece en nada a la figura. Pero bueno, salgamos de dudas para ver el trabajo de Toyotaro supervisando esta figura y ver si es mejor que este Goku Ultra Instinto y este otro Goku Ultra Instinto. No, Goku. Como decía, vamos a ver si este Goku Ultra Instinto supervisado por Toyotaro es mejor que sus predecesores, Goku Ultra Instinto Señal y Goku Ultra Instinto versión Anime. Comencemos comparando las cajas, las cuales son muy similares, cuentan con una imagen de la figura y una ventana para poder verla. Pero si las giramos podemos comprobar que la de Toyotaro es un poco más ancha. Si nos acercamos, en el Goku Ultra Instinto versión Anime podemos ver el sello de la Tamachi Nations y en el de Toyotaro únicamente la firma del autor. Pero como siempre digo, ya basta de caja y vamos a sacar la figura. Con el blister afuera podemos ver que el instructivo o indicaciones están marcados en el interior de la caja y pasando a la figura vemos que como todas las SH Figuarts viene en un único blister con tapa. Y desde aquí ya puedo decir que esta caja era ligeramente más ancha debido a la cabellera extra. Esta es la nueva SH Figuarts de Goku Ultra Instinto versión Toyotaro, que según se asemeja más a la versión manga que al anime de este personaje y transformación. Y a simple vista la figura luce bien, un buen molde, ya conocido desde hace dos o tres figuras, lo que me decepciona un poco. Imagina si nos hubiesen dado un nuevo Goku con un molde 3.0. Pero bueno, es lo que hay. Lo que sí puedo notar es que la figura cuenta con un acabado de pintura en toda la parte frontal. Tal vez en cámara no sea perceptible, pero el sombreado está en el cuello, pecho, abdomen, brazos, piernas. Aunque en la parte de atrás, nada, completamente plano. Bueno, otra vez Bandai nos menosprecia y nos vende un refrito incompleto. Es el mismo viejo molde 2.0 de Goku Ultra Instinto. Pero la cabeza es nueva. Ok, ya en serio. Por otro lado, el trabajo de pintura en la parte del frente es muy buena. Hace que la figura luzca. Toda la musculatura resalta mucho más, haciendo ver a Goku musculosísimo. Lo malo es que contrasta demasiado con la parte de atrás, que no tiene nada de pintura. En cuanto al esculpido, si lo comparamos con sus predecesores, el cuerpo es completamente idéntico. Sobre todo comparado con Goku Ultra Instinto versión anime. Todo es del mismo molde. Las botas, los pantalones, las rasgaduras. Sí, incluidas esas articulaciones en las caderas donde no sabes si Goku va o viene. De hecho, si ves estas figuras sin cabeza, te costará un poco saber cuál es cuál. Pero no te preocupes, aquí les mostraré algunas diferencias. Para empezar, además de la pintura y sombreado al frente, podrás notar que el tono de piel es diferente. Al igual que los pantalones, que son más amarillos. Y las botas, un azul muy claro. Pero, además, he observado algo que no te dirán en otras reviews. Y es que he notado una ligera curvatura en la zona del cuello cerca de la nuca, haciendo ver a este Goku un poco más jorobado. Igualmente, la manzana al frente del cuello está mucho más marcada, formando dos pequeñas montañas. Algo también ausente en el Goku Ultra Instinto versión anime. Pasando a las articulaciones, no me quiero extender mucho. La figura se mueve idéntico a la versión anime sin la firma del mangaka. Arrastrando tanto bondades como algunos problemas puntuales, como el hueco en el abdomen y las piernas de pollo. Pero una flexibilidad bastante notoria. Uniones firmes, sin ser demasiado rígidas, sin rechinidos y sin miedo a que se rompa. Puedo decir que Bandai ya tenía bien estudiado este molde. Eso sí, comparado con los nuevos moldes 3.0, queda algo desfasada y se le ve un poco la edad. En cuanto a accesorios, lo que me ha sorprendido es la cantidad de rostros intercambiables. Un total de 5 expresiones, cuando sus predecesores solo contaban con 4. Desde mi experiencia, es el Goku que he visto con más expresiones. Tenemos un rostro gritando, uno serio, uno mostrando los dientes, uno mirando de lado y otro con los ojos cerrados. Pero desde mi punto de vista, lo que más sobresale es la cabellera dinámica o en movimiento. Le da un plus, ya que no muchas figuras cuentan con este accesorio. Para cambiar las cabezas, solo hay que tirarte ellas e insertar la nueva. Y como es de esperarse, todos los rostros son compatibles con ambas cabelleras. Y ya que luzcan bien, es otro cantar porque a mí no me convencen todos. Lo que sí no puedes intercambiar entre cabelleras son los copetes. Y si te preguntabas si las cabezas eran intercambiables, sí. Puedes poner la cabeza de Toyotaro en la versión anime y viceversa. Solo que uno quedará con menos cuello y al otro le sobrará. Esto es porque los joints, aunque son similares, el de Toyotaro es más largo y el de la versión anime es más corto. Pero regresando a los rostros, hay algo que no logra convencerme. Desde mi punto de vista, hay algo que lo hace ver como Chucky. El entrecejo está muy abultado, la frente es muy grande, tanto como la de 18 o la de Vegeta. Y si hacemos una comparación con nuevas figuras 3.0, como este Trunks, que al ser hijo de Vegeta es algo frentón. Podemos ver que el entrecejo es menos abultado, la nariz apunta más hacia arriba, las patillas están más cerca de las cejas y los ojos no son tan alargados o angostos. Y en la puesta en escena, todo esto hace la diferencia. Además, creo que los copetes están muy separados del rostro de Goku. Si estuvieran más cerca, sus ojos no se verían tan largos, creo yo. El problema es que todos los rostros tienen las mismas características y solo me logra convencer el que está mostrando los dientes, que debido a su expresión tiene un ojo ligeramente más abierto y pasa desapercibido los angostos ojos de esta versión Toyotaro. El que de verdad me desagrada es el de los ojos cerrados, ya que siento que está mejor resuelto el Goku Ultra Instinto Señal. Y como puedes ver, seguí comparándolo y cada vez era más notorio que el Goku de Toyotaro es más cabezón, con una frente muy ancha y el rostro muy pequeño. Creo que aquí, cuando llegamos a Goku Super Saiyan 4, que para mí es lo más fiel a lo que se vio en pantalla, se nota lo raro que es el rostro de Goku Toyotaro. Siguiendo con los accesorios, después de la cabeza y los rostros extra, únicamente encontraremos tres pares de manos, cuatro si contamos los puños que vienen en la figura. Todas estas manos son las que ya hemos visto en las anteriores figuras de Goku Ultra Instinto. Manos de Kamehameha, manos de artes marciales y manos completamente extendidas, que si las contrastamos con nuevos esculpidos parecen dedos de salchichas. Algo que sí vamos a extrañar es algún efecto de poder o Kamehameha como vimos en el anterior Goku Ultra Instinto. Puede que esto lo hayan reemplazado con la segunda cabellera o un rostro extra. Por cierto, hablando de los rostros, supongo que habrás notado que toda la figura tiene daño de batalla en todo el cuerpo, al igual que figuras anteriores incluidos los rostros. Pero algo que no me explico es por qué los rostros de Toyotaro no tienen este daño de batalla. Bueno, son muchas opiniones encontradas con este Goku Ultra Instinto versión Toyotaro. Es un molde viejo, pero confiable. Trae muchas expresiones, pero no me convencen mucho. Trae una cabellera dinámica, pero el grano ausente es el efecto de poder. Trae un acabado de pintura muy épico, pero solo al frente de la figura. No puedo decir que estoy satisfecho, pero tampoco insatisfecho. Estoy feliz y enojado. Creo que algunos rostros me convencen y lucen bien, aunque otros no parecen bien implementados, siendo pacados por figuras con más antigüedad como el Ultra Instinto o Señal. Por último, no sé si es de celebrar, pero el único problema que encontré es que el copete de la cabellera dinámica no empata muy bien, dejando un pequeño gap entre el rostro y el cabello. Espero que esta review les haya gustado y si estás coleccionando kokus, te sirva para saber si hacerte con este Goku Ultra Instinto Toyotaro, que por cierto, acaba de tener restock. Mi conclusión es, muy bonito, pero no vale el precio, ya que también me parece que hay restock del Ultra Instinto versión anime, y está más barato. A eso súmale que mi Goku Ultra Instinto favorito es el Ultra Instinto Señal. ¿Ya dije Ultra Instinto? Esto deja claro que esta versión Toyotaro palidece frente a sus predecesores, ya que, además del sombrero nuevo, el otro aliciente es un libro que recopila todos los lanzamientos de las SH Figuarts, la Figupedia, donde cronológicamente, conforme al anime, verás las figuras que se han lanzado con una entrevista exclusiva con Toyotaro. Y abriendo este libro, en la página donde comparan escenas del manga con la figura, te das cuenta de lo viejo que está este molde, ya que desde mi punto de vista, no logran recrear estas escenas fielmente con la figura. Por desgracia, yo tengo varios días ya con esta figura en caja, y apenas estoy revisando este libro, dándome cuenta de que, de alguna forma, varias páginas del centro vienen dañadas, ya sabes, calidad Bandai. Espera, este no es un final triste, he de decir que donde brilla más este Goku, es en las escenas dinámicas, de batalla o en movimiento, y si le añades algunos efectos, esta se verá más genial, Como lo dije antes, no todas las figuras vienen con una cabellera dinámica o en movimiento. Yo soy Mikel, y esto fue un unboxing más en Dibújame On.